hola amigos cómo están bienvenidos mi nombre es Víctor Hugo y les doy la bienvenida en este recorrido que estamos realizando desde el distrito en este caso de Barranco ya que vamos a mostrar cómo quedó los avances de las obras del Parque Bicentenario la cual se encuentra al frente cruzando ya la bajada Mendariz lo que es el lado del distrito de Migaflores vamos a compartir con ustedes esta caminata este recorrido como siempre agradecido por tu permanencia una bonita tarde una tarde otoñal en la cual pasamos a recorrer en un sentido hacia el oeste estamos dirigiendo hacia el Océano Pacífico a la zona de las playas de la Costa Verde o que mencionan también el circuito Chachiribos este es el lado del distrito de Barranco y al frente de las primeras imágenes de cómo se encuentra hasta el momento el Parque Bicentenario estás invitado a ver los vídeos anteriores que hemos realizado a lo largo del año pasado esta obra iba a estar lista entregada a la comunidad para diciembre del año pasado pero surgieron problemas y quedó en veremos por eso compartimos con ustedes este vídeo para poder ver hasta dónde quedó y sobre todo ya veremos las noticias a lo largo de las semanas de si se avanza queda aquí porque ha quedado el problema a nivel ya judicial ya estaba cerca del 90% ya de avance de la obra y se dieron cuenta que algo no iba bien y quedó así quedó así quedó una obra pero la vegetación sigue sigue su curso como pueden ver ya esta especie de bajada o aldelería siguen avanzando en cuanto a su crecimiento recuerden bueno pueden ver las noticias hicieron enlaces en vivo diversos medios de comunicación con los vecinos de la zona a favor otros en contra hay de todo es un dilema y bueno estamos mes de mayo para todos aquellos amigos que no pueden venir por acá cumplimos nuestra misión de poder informar claro siempre con objetividad e imparcialidad que refiere Parque Bicentenario atentado contra Miraflores Parque Bicentenario absurda decisión del Poder Judicial pues Jorge Ramírez niño de Guzmán que tiene obra con 90% de avance bueno ya le decía ¿no? más de 90% de avance 120 días perdidos grave perjuicio económico pierde Miraflores pierde el Perú ¿qué opinan? ¿qué comentan? dejen sus comentarios como siempre aquí en el YouTube la caja de comentarios a través del canal bien ya hay un mensaje en esta parte y yo digo pues ¿cómo es posible que avancen avancen las obras meses meses tras meses y luego se dan cuenta que algo anda mal es algo ilógico ¿no? se pone que cuando se hace una obra se hace todos los estudios respectivos se avanza se avanza y ya de la idea va a la planificación ya tiene las ideas planificas y de la planificación va a la ejecución y eso se hizo todo eso y se llegó a la planificación y ejecución pero es la historia así de algunas obras ¿qué le dirán a los turistas que viajan? pasamos por el parque bicentenario que todavía no la abren con problemas judiciales por lo menos podemos ver los exteriores el tiempo lo dirá ¿se pondrán de acuerdo? ¿qué será? pues mientras contemplemos las maravillas de la flora de los especímenes vegetales de la zona otro detalle también que se aprecia es que no hay ningún obrero hasta ahorita no hay ningún obrero también que la zona cercada está un poco más pegada a la pista no había esa lona color verde oscura verde oscuro perdón verde oscuro y estaba un poquito más adelante cerco las plantas ese tipo de andenería de terrazas pero en terrazas las plantas y no s ¡Suscríbete al canal! 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 las noticias que nos den que nos brinden tanto los medios de comunicación la música de Miraflores todos los implicados en esta obra por parte mía me voy despidiendo mi nombre es Víctor Hugo y nos estamos viendo hasta la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias